Me encanta desayunar a tu verita Me encanta desayunar de ti Me encanta si despertamos sobre las cuatro Ponernos a jugar un rato y volvernos a dormir Me encanta que me veas como un ICB Y ver que se derrite con esa piel Que envuelve tu cuerpecito, que es tan bonito Que me nubla el pensamiento, una y otra y otra vez Me encanta tu manera de andar Y coger la mano que me das Que me das Y me encantas por ser indio y no tener los ojos negros Pues deseo ver tus besos cabalgando por mi tiempo Porque solo el mirarte es motivo de contento Me encanta ver el mar a tu ladito Me encanta saborearte así Me encanta cuando quedamos sobre las cuatro Nos besamos muy despacio y te echas a reír Me encantan tu fuego y tu pasión Tu pelo al viento y tu voz Acariciando mis oídos tan suavecito Que me nubla el pensamiento, una y otra y otra vez Me encanta tu manera de andar Y coger la mano que me das Que me das Y me encanta pensar que esto es una carrera de fondo Y el camino va a ser largo, interesante y hermoso Un paisaje que veamos no solo con nuestros ojos Y me encantas por ser indios Y me encantas por ser indio y no tener los ojos negros Pues deseo ver tus besos cabalgando por mi tiempo Porque solo el mirarte es motivo de contento ¡Gracias! ¡Gracias!